¡Shh! ¡Shh! ¿Eh? ¡Hermana! ¿Qué? ¿Qué usted tiene a ver? ¡Vamos a jugar! ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Vamos a ver! ¡Guau! Mejor hay que dejarlo, porque no es nuestro. Vámonos para otro lado. ¡Ven, imagina! ¿Viste Pandatotota? ¡Está gigante! ¿Qué es este Padla? ¡Ay! ¡Está súper suave! ¡Ven, hermana! ¡Ok! ¡Voy a ver a la hermana! ¿Qué es? ¿Hermanita? Como está tan suave, el panda se durmió. ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡Ah! Mejor vámonos para otro lado. ¿Qué es esto? ¡Hola! Un gato feo. Un gato feo. ¿Por qué ahora pegas? ¿Por qué quiero? ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! Deja el vámonos de aquí. ¡Y! ¡Corte! ¡Adiós! ¡Adiós!